Te quieres divertir, olvídalo todo y báilalo así, porque en la tarde, alegría y diversión Muy buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos a Tardes Compartidas en este Marte, ¿no? Marte, Marte, nos voy a adelantar. ¿Cómo andamos? Bueno, tenemos de todo hoy, como siempre, ¿eh? Tenemos de todo, tenemos cocina, tenemos un tema importantísimo y la verdad muy pedido aquí, ¿eh? Tenemos también, por ejemplo, si viene tu casamiento, si viene tu cumpleaños de 15 Viste que todo lo empezás a organizar con tiempo, no es sobre la hora, ya no podés hacer nada sobre la hora Porque no encontrás salones, no encontrás las planeadoras, planeadoras, se me vino así a planear No, quienes te ayudan a planear tu evento, no encontrás nada Claro, las party planners, como se dice, ¿viste? Bueno, o las wedding, claro, de wedding, wedding, ahí está, se me fue, se me fue Se me ha ido el pensamiento hacia otro lugar Wedding planner, exactamente Bueno, justamente, ¿para qué uno qué? Para que uno vaya directamente a la fiesta Disfrute, se relaje No tenés que estar pensando si el catering está a punto Si los mozos están todos Si la música es lo que vos quedaste, no sé Si el, ¿viste? El mobiliario, toda la ambientación de tu fiesta Quedó bien, quedó mal Siempre cuando lo dejás en manos de expertos, todo es mucho mejor Porque vos lo disfrutás, ese es el tema Hoy te voy a presentar una experta Justamente que hace que tu fiesta se lujca de una manera increíble Y que vos lo disfrutes también Así que no te pierdas esto ¿De qué hablamos hoy en el programa? El tema central es disfagia ¿Qué es lo que es la disfagia? ¿Sí? Vamos a decirlo así como términos de los que hablamos todos en casa Cuando tenemos dificultad al tragar Pero esto tiene que ver mucho más que eso Y en un ratito, dos profesionales nos van a explicar justamente De qué se trata, cuándo se da, cómo se diagnostica Y si va asociado a otra cosa también De todo justamente, hoy lo vamos a hablar en Tardes Compartidas Así que no te muevas y escuchá porque va a estar muy interesante la nota Cocina, está el señor Flavio Igles Pero antes de irme para allá, te digo, gracias a Normita López Mirá qué lindo el luquete de hoy Una remerita así nomás De algodón, divino Con un pantaloncito Y mirá lo que es este saco de Catalina de Aragón Precioso by Norma López Está impresionante Todo bordado Viene mucho el bordado Mucho, mucho En todo, en canutillos En los bordados de hilo En los pantalones En las prendas Viene impresionante Y el pantaloncito que viene Viene ajustadito Y Oxford abajo Que es precioso ¿Sí? Ahí está Los zapatos de Guadalupe Zapatos como siempre Muchísimas gracias Le pusimos un nude Para acompañar este look Así que muchas gracias a Guadalupe Emanuel Díaz ¿Sí? Este peinado que me dura A mí me duran Son eternos los peinados de Emma Dije todo, ¿no es cierto? Vamos Me voy a la cocina Porque está ella Daniela Gutiérrez Hola ¿Cómo les va? Hola, Gise Bienvenida ¿Estás mejor? Estoy mejor ¿Qué te cae mal? Hola, Gise Esas patitas que compras en el supermercado Que es para salir del apuro De no cocinar Que no escuchen nuestros amigos No, bueno Pero se puede decir patitas Es lata Pero son patitas ¿Entendés? Claro Claro, se puede Lo mejor es ir a comprarlos a... Sí, sí A no sé a dónde Lo mejor es hacer Lo mejor es hacerlo uno A una no ¿Cómo se llaman los pollos? Pollería Una pollería Bueno Es más A una vícola No, pero eso Por ejemplo Claro, va directamente Donde allí tienen su local comercial Entonces las compras fresquitas Ahí Entonces Igual hacerlo nosotros Es más El jueves no El viernes vamos a patitas de pollo Hagamos nuggets Nuggets de pollo Exactamente Exactamente Encima le puse la salsa barbacoa Que se puede decir Sí ¿No? Ahora te cobran por todo Así te la van a descontar a vos Sí, sí, sí Pero no Bueno No, barbacoa un tipo de salsa Claro El tipo de salsa Pero así la salsa Así la hacía, ¿entendés? Al chorro Es que no sabes si fue las patitas Por la salsa barbacoa Pero algo fuerte Pero ahí también cae medio pesada Así que ojo con esas cosas Y a veces cae, cae, cae Y vos que... Lo que pasa es que vos te cuidás mucho Vos comés siempre comida muy saludable Y a veces cuando le pones un poquito De algo más condimentado O algo más fuerte Y por ahí del estómago Sí, el cuerpo Pero como una patada en el estómago Entonces, ¡pum! O sea, es una patada voladora ¿No se acuerdan? Sí, exactamente Y va a asociarlo con algo Pero no lo tomamos en serio para asociarlo ¿A dónde salió la patada? Bueno ¿Qué tenemos? ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comemos hoy? No, es que iba a decir Hoy es el día del Malbec Ah, tenés razón Hoy es el día del 2011 Ahí me puse a investigar Hay un gran evento en Buenos Aires Donde han ido muchísimos periodistas De hecho, de aquí desde nuestro grupo Ha ido el señor Pablo Gerardi Hacia Buenos Aires Es una gran fiesta del Malbec Y que es mejor que en esta tierra Capital nacional del Malbec ¿Pero qué te parece? Por eso le vamos a hacer... Es una insignia Exacto Por eso vamos a hacerle honor Vamos a hacerle honor Vamos a hacerle unos buñuelos de calabaza Sí Con un almíbar de Malbec ¡Qué rico! De Malbec Buñuelos de calabaza Buñuelos de calabaza Exactamente Con almíbar de Malbec Almíbar, lo dije de almíbar Parece centroamericana Entonces vamos a comer el alo ¿Qué tal? Viste El alo La miel No, ¿cómo es que dicen los dominicanos? Talde Talde Talde, sí Talde, talde La calabaza está rayada Dice el director de Doe No encuentra la calabaza el director Acá está, está rayada Muestra la maesa Calabaza o zapallo Parece zanahoria igual Pero está rayada en crudo No hay que cocinarla Tenemos una cucharadita de canela Harina, azúcar Un poquito de levadura Huevo y un chorrito Para un power Es dulce esto Es dulzora, sí Porque realza un montón el azúcar El sabor de la calabaza en este caso Y el almíbar en realidad es muy fácil Es una reducción de Malbec Con canela Azúcar Una cucharadita de naranja Y si querés también está opcional El clavo de olor Que no a todo el mundo le gusta Pero queda muy rico Me encantó No le gusta a mucha gente Y lo que pasa es que a veces Tienes que tener cuidado Porque es como muy invasivo Ojo Lo que pasa es que a veces lo mordés Porque se te fue la preparación Y pareciera ¿Te acuerdas el gusto del odontólogo? ¿En serio? Sí, es el gusto del clavo de olor Cuando lo mordés No en la comida La comida queda muy bien Pero a veces se te puede pasar Porque es un clavito chitito Entonces es muy diminuto Se te puede pasar Y si lo masticás o algo Te explota la boca borrosísimo Mira Ah, bueno, bueno Hay que tener cuidado Por eso yo no lo utilizo Pero en la receta está Lo emocional A ver, ¿qué te conviene? ¿Ponerlo grande y después retirarlo? ¿O cómo? No, en el caso por ejemplo Que lo hagas Si vos usas en este caso Bueno, cascara de naranja O en el caso de Que utilices cebolla En alguna preparación Lo clavas en algo que sea grande Sabiendo que pusiste tres clavos de olor Si no fue, buscalo Porque si no quedas mal Y echas a perder una preparación Que estuviste tu una tarde demasiado ¿Es grave o no? No, no es grave en realidad Pero te echa a perder la preparación El que le esté comiendo Se va a acordar de tu mamá De tu prima De tu hermana Y de toda la familia Tu madrina de confirmación Y todo Que nadie se acuerda Ni sabe quién es tu madrina La mía es mi nona La mía es la nona Bueno, Daniela Gutiérrez Usted va a mostrar Dale, vamos a mostrar Ahí vamos Mostremos Es una camisa lo pirata Piratas del Caribe Me encantó ¿Viste qué linda? Me encanta, me encanta Mañana te voy a ir a nana Porque he visto unas fotos De cosas nuevas que le han llegado ¿Ah, sí? Divinas En el Instagram En el Instagram Así que mañana voy a ir Porque me encanta Y todo esto es de ananás Así que muchas gracias Y también a Pascual Preciosa Muy linda Ay, mirá Te ponen la música de pirata Del Caribe Perdón por No, yo no soy muy aferrada A la moda Pero se está usando mucho Los flecos Los volados Sí, todo Los flecos volados Todo bien Te tiene que gustar la moda Porque no es lo más cómodo que hay No Es anticomía Pasar La salsa no podés Eso es lo bueno para decir Ay, no puedo Disculpa Voy a tener que parar Tengo la manga Te quedan los bracitos Como un tianosaurio rex Claro Es fácil El agua más rica Mira la cara de Rodolfo de Gravina Me está mirando seriamente Ah, está picado Opa Está cómodo El agua y soda más rica de Mendoza ¿Sabes cuál es? Es agua Si soba Jordán Si querés agua Si soba Jordán En tu casa Sin cloro Sin sodio La más natural La más rica La más saludable Para tu familia Lo que tenés que aprovechar Es este promo de activación Bidón de 12 litros Más dispensar natural A 50 pesos Y si te gusta la soda Pedí tu cajón De 60 sifones No, es muchísimo esto De 6 sifones A tan solo 60 pesos Llama ahora Al 0810 900 0810 900 Y activá tu servicio hoy Aguas y sodas Jordán Tu elección natural Y otro consejo Te entraste en el mes De los precios bomba En Vallejo Calzados Anda y sorprendete Con todos los precios Los mejores precios Y calzados Para toda tu familia Que eso está bueno No solamente para vos Sino para toda tu familia Por los precios Que vas a encontrar Comprando con crédito Millón Llévate todo En 3 o 6 cuotas Todas las tarjetas En Vallejo Calzados Es tu mejor opción En calle San Martín 1567 Ciudad San Martín 1567 Para que se grabe Mucho mejor Ciudad Vallejo Calzados Y por último Santequia Motos Vos que sos un apasionado De las motos Te invita a conocer Sus instalaciones Recién remodeladas En calle Tomás 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 Así es La dirección Tomás Tomás Mira vos 68 de San Martín En segmentos Motos Scooter Cuatriciclos Bicis eléctricas Indumentaria Con las marcas Líderes Beta Suzuki Kawasaki Kimco Sanela Brava Mondial Gaf Fox Y a Sarvis Y desde este mes Concesionarios exclusivos De Corben Escribinos Por Facebook Santequia Motos Vos llamás directamente Al teléfono 0263 44 27 350 0263 442 73 50 Ahí está Para que lo notéis Mucho mejor Si no Entrás directamente Al Facebook De Santequia Y ahí vas a encontrar La dirección Y todo Para que vayas Y aproveches Y te compras tu moto Bueno Ahora sí Tenemos las vías de contacto Tenemos Face Tardas Compartidas Y tenemos Desafío de Martes Hay desafío Desafío viral ¿Te gusta la nueva? La nueva No me has acostumbrado A la oído escucharla todavía Yo tampoco De Natalie Pérez Fuega que La lluvia se llama ¿No? Ah lluvia Solamente lluvia No sé Es un ritmo Distinto Reggae pero Sí Es una onda Puede ser la furcada De una cosa así De Julieta Venegas ¿No? No sé Una onda así Hay que buscar Qué tipo de música es ¿Viste que por ahí Fusiona la cumbia Con el ratón Con el pop Lo que hacen ahora Sí, sí Una es para hacer Lo que hay de todo Entonces para salir Aparte Ella se está Incursionando en la música O sea que también Encontrar el estilo ¿No? Al marcar su impronta En la música Que la gente te Te acepte Te acepte No es fácil Exacto La otra tuvo éxito Vamos a ver Qué pasa con esta ¿Gimena Varón? No, no La otra canción ¿Cómo se llama? Esta Algo tiene Algo tiene Esa me gustó Yo escucho la barra Bueno Muy lejos de lo que estamos Escuchando justamente ahora Bueno ¿Ya te ha explicado todo? Bien Y como decíamos recién Hoy hay desafío viral De martes ¿Cuál es? Vamos a mostrar una imagen Pero dos segundos Dire o Roddy Por favor A ver, a ver Está atrás ya puesta Atrás y acá ¿Dónde está? Acá Dos segundos Tienen que encontrar algo Que no sea una O o un cero Listo La sacamos ¿Ya la encontré? Listo La sacan Listo La sacan Sáquenla 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 de acá atrás Porque Gissela va a sacar Y me lo va a decir ¿Lo está? Sáquenla Chicos, no lo estarían contando No lo vamos a decir Listo, ya está Bueno, esa misma imagen Que ustedes acaban de ver Yo ya mismo la voy a subir A ver, pero está allá No, es que tiene que ser Ahí está, tiene que ser un ratito Uf Pero que Sí, sí, sí Es la idea Sí, pero ¿en qué lugar? A ver Ah, no, no vamos a decir A ver ¿En qué lugar? Dos segundos más ¿Listo? Listo Yo señalando encima Se me pierde No sé Veo todo Chicos, ¿qué hacen para verlo Desde allá? Lo que vamos a hacer ahora Es subirla Sí A nuestra cuenta de Facebook Y que la marquen Y que comenten, márquenla Pongan, está de abajo para arriba En tal lugar Ya está Lo que piensan que hay La vi La vi Y cuánto tardaron en encontrarla Más o menos La vi Claro, también La vi, la vi Y vamos leyendo los nombres De las personas que están comentando esto Me encantó Vamos Vamos a ver quién se suma Al desafío viral de este martes Me voy Vamos directamente al tema de hoy Porque es interesantísimo Por ahí A veces tenemos dificultades para tragar Y tal vez no es tan grande Solamente tenemos que consultar Para quitarnos las dudas Pero muchas otras veces Puede llegar a hacerlo Entonces, ante la duda Siempre hay que consultar Y vamos a hablar justamente De disfagia Y para hablar de este tema Ya tengo a dos hermosas mujeres Aquí en el Libby Para hablar de este tema La voy a dar la bienvenida Bueno, a Maite Lizundia Que ella ya es parte De la casa de Tardes Compartidas Bienvenida A nuestra nutricionista Y le vamos a dar la bienvenida María Elena Lombardo Fonobióloga Justamente por hablar de este tema ¿Cómo estamos? Bienvenida Muy bien, gracias Muy bien Disfagia Muchas veces Vamos, bueno, ya antes de ir ¿Qué es lo que es disfagia? Pero a veces solemos subestimar esto? Casi siempre Casi siempre Casi siempre Vamos directamente a lo que es Y después cada uno de los detalles Importantes para tener en cuenta Sí, bueno Sería interesante primero Definir deglución Sí Que es el mecanismo por el cual nosotros Al introducirnos comida en la boca Llega al estómago en forma segura Sí Eso significa que no va al pulmón Sino que va al estómago Va por vía digestiva Esa deglución puede tener dos afecciones Sí Una que es una enfermedad Que se llama disfagia Sí Que afecta a cualquier edad Sí Desde nacido hasta 95 años Y justamente impide que el alimento Lleguen en forma segura Lleguen en forma eficaz al estómago Y se filtra al pulmón Claro, porque esta función por supuesto Tiene todas sus A ver, sus funciones O todas las partes específicas Justamente para articular este movimiento Y hacer esta deglución Y que todos estemos lindos Y nos alimentemos bien y demás Y evitar algunas complicaciones Que puedan traer cuando esto no funciona bien Es un mecanismo neuromuscular Bastante complejo Sí La deglución Sí Y después tenemos dentro de lo deglutorio Algo que no es una enfermedad Pero que conlleva con el envejecimiento Que se llama prebifagia En las dos se afecta la deglución Nada más que una por parte del envejecimiento Y el otro es un síntoma Que acompaña siempre una enfermedad ¿Esto vamos a nacer con disfagia O en algún momento de la vida Podemos también tenerlo? La disfagia se puede tener Sí Desde bebés hasta la edad de adulto mayor Sí Porque siempre viene de la mano de una patología Ya sea un accidente cerebrovascular Un traumatismo encefalocraneano Cualquier enfermedad neuromuscular Como por ejemplo la esclerosis múltiple Esquerosis lateral amiotrófica Algunos síndromes También acompañan con disfagia Los trastornos reumáticos También acompañan con disfagia Los trastornos del colágeno También acompañan con disfagia Los trastornos del colágeno Del colágeno Hay una enfermedad que se llama esclerodermia Ah, claro Que afecta la parte de glutoria También Porque afecta a los músculos Exactamente Afecta el colágeno Y bueno, los cánceres, los tumores Todo eso también afecta a la dilución Los cánceres de cabeza y cuello Sí, cánceres de cabeza y cuello De cabeza y cuello vas a tener Claro, esto porque por ahí muchas personas dicen Yo estoy teniendo problemas con mis... Nos están escuchando Y dirá, ¿qué tendré de todo esto? Claro, ¿podemos tener algún problema O tener problema de disfagia Y no estar asociado con ninguna patología? Mira, la disfagia hoy en día También se ve asociada al estrés Eso, por eso te pregunto Por ejemplo Las personas que tienen mucho reflujo gastroesofágico Tienen lesionada la laringe Entonces eso, como nosotros usamos los mismos músculos para hablar, respirar y tragar Al tener un trastorno de reflujo Al tener un trastorno de reflujo se altera también toda, digamos, la eficacia muscular de esa zona Claro Y el paciente refiere trastornos para tragar Bueno, yo en esta parte está, bueno, ha sido paciente tú Sí, sí ¿Ah, sí? Sí, porque nos conocemos trabajando juntas Y empecé a sentir lo que eso estaba diciendo La manifestación molestia para tragar A ver, para que entiendan Es como que sentía que tenía algo acá Que no te dejaba pasar la comida Como si fuera una basurita En realidad, claro Como un atascamiento Una molestia Claro, entonces yo comía y sentía que tenía una molestia Entonces la llamé, le dije Haceme una video de eclusión Te lo pido por favor Lo que yo tenía era enfermedad por reflujo gastroesofágico Exacto Esa sensación, viste, de acidez Bueno, eso había alterado los movimientos esofágicos Entonces hacían que la parte muscular A la que yo hace referencia No estuviera funcionando correctamente Ajá Y me molestaba para tragar Fue ir al gastroenterólogo Tomar la medicación que es tan común Como para la gastritis y todo lo demás La que no, sí La común Sí Y no lo tengo más O sea, que no Claro, por eso Entonces, más allá de que puede estar asociada una patología O puede ser esta situación también Exacto Que no viene a ninguna de las enfermedades que mencionamos recién Para que nadie se alarme, ¿no? Exacto, no Las enfermedades por reflujo gastroesofágicos Es una enfermedad Tiene que consultar Hay que consultar Exactamente Porque si no, eso también puede ser Si uno la subestima En esta parte de subestimar Esas enfermedades Que uno dice Puedo ir a la farmacia y comprarme un medicamento Total Sin receta Puede terminar generando después patologías peores Exactamente Está bueno consultar Pero no quiere decir que Si uno tiene una molestia para tragar Sea una enfermedad intratable Incurable Exacto Pero si está bueno consultar y estar Pero no subestimar Exactamente Estar alerta Ir y consultar Sí De dónde y por qué Totalmente Porque no es habitual O sea, todos tenemos Tendríamos o debemos tratar Tratar no Debemos tragar bien De forma natural Normal y demás Exacto Porque todos tenemos el funcionamiento anatómico para hacerlo Totalmente Cuando eso no está Obviamente consultar Exacto ¿Cuál es la sintomatología? Aquella que nos alarma O que nos tiene que alertar Bueno, la que nos alarma mucho Es la tos Pero que no siempre aparece Hay muchas disfagias Que son silentes Sí Entonces el paciente se aspira Y no tose Pero también está El carraspeo Sensación de oclusión en la garganta Masticar Demorarse mucho tiempo en masticar Como las personas mayores Y tragar muchas veces A lo mejor vos ves Que se mete una cucharada de comida en la boca Y está Traga una vez Traga dos veces Traga tres veces Traga cuatro veces Y nunca vuelve a comer Porque él siente Que le ha quedado restos de comida En la faringe Eso es muy típico también Y como tenía Maite Sensación de opresión en el pecho Sensación de atascamiento A veces estornudan mucho Porque también la comida se va A la parte de la nariz Sí, sí, sí Este Y lo más grave Es que empiecen con deshidratación Con desnutrición O que tengan alguna patología respiratoria Hay bronquitis a repetición Los chicos Otitis a repetición Bueno, hay también el tema De por qué juntas Exactamente Por qué una nutricionista Y por qué en la fonaudióloga Hoy aquí en Tardes Compartidas Hablando de disfagia Totalmente ¿Se trabaja en equipo? En realidad se trabaja mucho en equipo Porque es importante Que la gente sepa Que la dilución es muscular Y los músculos necesitan nutrición Si nosotros no tenemos Material muscular Bien nutrido Para poder trabajar La rehabilitación no es efectiva Qué loco Porque uno en músculo Piensa ejercicios No sé Físicos O ejercicios Sí, pero para eso Necesitamos una excelente nutrición Proteínas Y nos olvidamos justamente de esto Exactamente Claro Porque esto Y acá es cuando entra Lo parte como muy interesante Que es A donde se retroalimenta Esto de la disfagia Y a donde es sumamente importante Estar sensibilizado No solamente El paciente La persona Las nutricionistas Las fonaudiólogas Para poder armar Y romper este círculo Que se va armando A donde por ejemplo Pensemos en el adulto mayor Sí Que puede llegar a tener Desde problemas masticatorios Eso hace que se empiece A alimentar menos Que empiece a consumir Menos alimentos Que están relacionados Con las proteínas Como las carnes O por el miedo De ahogarse Exacto Por eso se retroalimenta Claro Lo veo desde un punto de vista Si querés Primordial nutricional Sí ¿Qué es ese? Entonces suponente Llega al consultorio Un paciente Que te dice Que ha bajado de peso De manera involuntaria Que entonces Empezás a averiguar Y ahí empieza a saltar Que ha disminuido El consumo De determinados alimentos Eso hace Una debilidad muscular Claro Pero no solamente La debilidad muscular De brazos y piernas Inmediatamente Tiene que pensar También en los músculos Que están relacionados Al momento de tragar Claro No lo tenemos Muy consciente No Entonces Y ahí empieza a armarse Este círculo A donde se retroalimenta Y a donde es fundamental Que la fonoaudióloga Derive Y que por ejemplo La nutricionista Esté atenta Al margen de los médicos Pero atenta A poder trabajar en conjunto Pongámonos a pensar Si yo quisiera hacer Que un paciente Aumente de peso Porque tiene una patología Si no puede tragar Yo me puedo hacer Que aumente de peso O sea No tengo paciente O sea No tengo posibilidad De ayudarlo Claro Y ella Si quiere que un paciente Trague y está mal nutrido Tampoco lo puede ayudar No puedo modificar Digamos la función muscular Si el músculo No está bien nutrido Entonces Uno ve que los tratamientos Se retardan mucho Pero porque no hay sostén Nutricional Ah Que importante Entonces Es muy importante Trabajar en conjunto Para ver De qué manera Yo puedo trabajar La musculatura Y ella mantenerlo nutrido Para lograr Rehabilitar al ser humano Que tiene esa dificultad Y cómo se trabaja Mientras el proceso Va dando sus resultados Porque a ver Tiene que nutrirse Pero al mismo tiempo Le da miedo tragar O le da miedo Empezar a comer Porque se puede ahogar ¿No? Digo De qué manera El licuado Cómo son los procedimientos Que se llevan adelante Se hacen dietas modificadas Que también las trabajamos En conjunto Entonces por ejemplo Es fundamental Que esa me diga Mira Es una dieta blanda Modificada De tal cosa A tal otra Guarda Tiene difagia Los líquidos Porque hay pacientes Que tienen difagia Los líquidos Ah claro Lejos de que uno piensa Que lo más fácil Para tragar Eso me lo enseñó esa Que lo más fácil Para tragar Son los sólidos Lo más Perdóname Lo más difícil Para tragar Son los líquidos Líquidos No los Porque no tienen volumen Y se pueden ir Por cualquier lado Claro Discurren con una facilidad tremenda Y el sostén muscular Cuando no es bueno Claro Va como un río Y baja Claro Pero eso ves que tosen Sí Permanentemente Entonces eso es como Entonces bueno Trabajarlo y haces como Modificaciones Se llama dieta modificada Y podés tener Un paciente Con una difagia Muy grande Que hasta que lo termines De rehabilitar No puede ingerir nada Por boca Bien Entonces va a tener Una alimentación enteral Sea una sonda nasogástrica O un gastrotoma Si ese paciente No va a volver a comer por boca Ay 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 Por ejemplo Al momento que llega El paciente a consultar Justamente por esto Sí Lo hace ¿Por qué? Porque viene desde mucho tiempo Sin poder tragar ¿O qué es lo que lo alerta más? Toda esta sintomatología Que nos han dicho ustedes Porque digo Por ahí pueden subestimarlo Esto bueno Tal vez me estaría por enfermar Tendré un poco inflamada La garganta Dicen mucho Entonces se me ha Como se estrechó El espacio En general Lo primero que dicen Es eso He adelgazado mucho He perdido mucho peso Ese es uno de los Claro O me internaron Porque me deshidraté O me internaron Porque estuve Me dijeron Que estoy desnutrido Entonces este Viene y me dice Pero porque me cuesta tragar Entonces yo Aunque yo vea El foco Que me interesa Es obligación ver Si el paciente Ha perdido mucho peso Claro Este Directamente A inmediatamente Derivarlo a la nutricionista Explicándole Que necesitamos Para su reincorporación Digamos A la salud Trabajar a la par Exacto Y si ella llega Un paciente Que a lo mejor Está muy delgado Y ella dice Usted está muy flaco Bueno le vamos a hacer Una adaptación Para que usted engorde Y el paciente le dice Si pero sabe que Yo estoy a tecito O estoy a purecito Porque otra cosa No puedo tragar Ella lo trata Pero inmediatamente Me lo deriva Exacto Hay que trabajarlo De manera conjunta Recién lo mencionaste Vos Maite Lo vamos a reiterar Como diagnosticas La disfagia La disfagia se diagnostica Con un examen clínico Que hacemos Las fonodiólogas Especializadas Y si Que lo hacemos Comer al paciente Distintas consistencias Y Determinamos Por intermedio De un estetoscopio Ocultamos Y vemos Cómo se comporta La faringe La coordinación Con la respiración Si quedan restos o no Si la evaluación No nos deja contentas Hacemos un estudio Más objetivo Que se llama Video de glucio Ah, eso es lo que le pediste Vos que te hiciera Más Claro Al otro Dos segundos Ya tenés el diagnóstico Eso se ve Exacto Eso se ve en forma dinámica Entonces ahí tenemos Una noción clara De que zonas musculares Tenemos que trabajar Para ayudar al paciente Y también está bueno Que ninguno es invasivo Porque también llega Hay otra cuestión También de tener en cuenta Que a veces llega A un paciente Donde dicen Que tenemos que hacer Una video de discusión Y miran así como ¿Quién me tiene que meter A ver con la boca? Exacto Porque tiene que ver con la boca Y es como si fuera Un estudio Una imagen Que va viendo esa Como vos vas tragando Pero una imagen Como una traviografía Exacto En movimiento En movimiento O sea que no es invasivo Vos nada más Tenés que tragar Y ella va observando Cómo va pasando Al no hay que meter Ninguna camarita Nada por dentro No es como la rinoscopía Por ejemplo No, no, no Nada Entonces por ahí Hay mucha gente Que se asusta Y no quiere hacerse el estudio No quiere consultar Porque le teme a esos estudios También tan invasivos Sí, no Esto no es invasivo No es doloroso O sea que bueno Nada Lo que hay que hacer Es ir consultar Ante cualquier duda Que ustedes tengan Porque a veces puede ser Como tu caso Maite Que nos estabas contando Del reflujo y demás Y otras veces Está asociado a otras patologías Entonces Está mejor abrir los ojos Y consultar Ante eso Sí Y solamente también El adulto mayor La mujer o el hombre A partir de determinada edad Que esté atento A esos síntomas Porque es como que Nos hemos focalizado En tratar de tener La sarcopenia Que es también La debilidad Y la falta de músculo Que también pasa A partir de los 50 años Uno empieza a perder Masa muscular Sí Estamos más concientizados Ahora todos Hacemos más ejercicio Trabajamos la masa muscular Las piernas Los brazos Eso nos ayuda A no tener fractura A evitarlas al menos A un monto A tener más estabilidad Pero la parte De los músculos De la dilución No se trabajan En el gimnasio Entonces es como que Estar alerta Es solamente que Consultar a la fonoaudióloga Por ahí Y eso se hacen Determinados ejercicios Exacto Se hacen ejercicios Activantes Que trabajan Tanto la musculatura Glutoria Como la respiratoria Y la musculatura Laringia De modo de garantizar Una dilución segura Me encanta Y prevenís Es como un gym De glutorio Digamos Claro Gimnasio de glutorio Y prevenís Un montón de patologías De patologías Bueno Cualquier cosa Ustedes ya saben Acá tenemos el equipo Perfecto para tratarlo Así que se van directamente A Maite O a María Elena Y listo Les soluciona todo el problema Para que vamos a estar Perdiéndonos De lo más bonito Que hay en la vida Que comer Exactamente De poder degustar Y de poder saborear Y comer la comida Bueno Muchas gracias a las dos Un placer Igualmente Muchas gracias Me voy a la cocina Se quedan invitadas No se si quieren comer La propuesta de Flavio Igles En el día de hoy No se que dice la nutricionista No 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 Siempre Todo lo que hace Flavio Está autorizado Hay que ver si se derrute bien O no Cuanto le cobro Cuanto le cobro Dígame Dígame cuánto Cuanto le pasó Flavio Igles Gracias a las dos Gracias a las dos Bueno Acá estamos ¿Cuántos hay? Mucha gente Muchísimos mensajes La mayoría obviamente Le está sacando Lo reconocieron Sí Pero me gusta porque Se están buscando la manera Como para decir a donde estaba Porque Muy bien ¿Y qué están haciendo? ¿Cómo se lo están rebuscando? ¿Qué dicen? Haciendo como la explicación Está en la De la línea media Para arriba De la catorce Para abajo Para arriba Sí, sí, sí Pasa que no voy a leer los mensajes Y te voy a decir los nombres Porque si te voy a leer los mensajes Vamos a decir la respuesta Mirá, ha escrito Cristian Rodríguez Graciela Melisa Raúl Eli Cecilia Nicole Miriam Jorge Walter Julian Helicat Muchísimos Muchísimos Cachi Cachi Hay algunos que mandan La foto con el circulito Me encanta Me gusta Hagan eso Está bueno Me encanta Mirá ¿Viste? Una manito Te la van enseñando Hay muchos Bueno, viste que hay muchos que te dicen No, no quiero ni verlo Porque quiero descubrirlo yo solo Sí Viste, pone Podemos ponerle imagen un segundito Porque muchos dicen No voy a entrar al Facebook Porque seguramente Ahí está Claro, ahora lo ves así De una foto Pero entre tantos circulitos Y te pierdes justamente Lo que vas a usar Tiene que ser como muy explosivo Así como pum Lo ponemos y lo sacamos Por eso que no se ve bien Así que habría que buscar No se ve bien Qué bien Qué inteligente sos vos No sé Esos peritos parados ahí Mirá Porque a veces Se metió Exactamente Ahí está Jodá, jodá No Es como Está hablando A y B Claro C metió Cocinar Cocinar Ahí está Si no te va a poner Hoy es el cumpleaños De Luisito Mesa Pero me ha dicho Que no tenemos que decir nada Porque no le gusta Que nos saluden Para su cumpleaños Pero no importa No creo que nos esté escuchando Tampoco Erika de Brava Erika García Hoy le escuché Que cumple 20 Venía escuchando Brava Cuando venía para acá 22 años Eso es mentira Eso dice ella De aporte Claro De año en Brava Cumple Y entre los 30 Qué mal Vos también Te mandaste un saludo No 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 me acuerdo A vos así Te puro A vos como Ya sos una mujer Ya tengo tres Ya te podés casar Y tener hijos Y todo Exactamente No podés usar faltas cortas Ni bucaneras Y todo eso No Ubicate te va a decir Claro Ubicate Es un clásico Como el Fal Con 3.0 ¿Verdad? No Igual es que siempre Con Bueno Flavia Igles Usted deje de comentar Me dice Rodolfo Gravina Que lo que ha venido Es a cocinar Ah Solamente a cocinar Solamente Está bien Me convencieron Bien Tengo un poquito de aceite Por acá Y para la mezcla Tenemos zapallo Como dijimos recién O calabaza El que más te guste Rallado 200 gramos Que más o menos Para que calculen Es una taza Esa con la que tomamos el café Bien Bastante Llena Por así decirlo Le vamos a colocar acá Dos huevos Dos huevos Esto Como siempre decimos Con lo que tenemos en casa Le vamos a colocar 100 gramos de azúcar Si Si tiene azúcar negra Azúcar rubia Que quieran Viene bien también Que aporta más humedad Pero ya con el zapallo Tiene bastante Bastante humedad Tenemos una cucharadita De canela Tenemos por acá Directamente vamos a Empezar a mezclar Y mientras tanto Para que se vaya haciendo Mientras yo empiezo a mezclar Acá Tenemos en la otra cazuelita Vamos a colocar Para el almíbar Como dijimos Tenemos 200 centímetros cúbicos De vino Malbec Ya que es el día Tenemos que aprovecharlo 100 gramos de azúcar Si tenés azúcar negra En esta preparación Si queda muy muy bien Una ramita de canela Y la naranja La cáscara de naranja Una media naranja Más o menos Para que tenga bastante Bastante sabor ¿El zapato está cocido? El zapato no Está crudo Eso es lo bueno Porque como está rayado Viste la parte más finita Del rayador Exactamente No hace falta Que se cocine tanto Porque ahora lo vamos a freír ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya mezclamos por este lado Le vamos a colocar Una cucharada Si tenés levadura en polvo Le colocás una cucharadita de té Si no Le colocás esta Que ya viene La fresca Directamente bien disuelta Por acá con el azúcar Va a empezar a actuar Bastante bastante bien Que es la idea Y ahora sí Vamos a mezclar Lo malo O lo bueno en realidad Lo bueno es esto Que tiene levadura Y lo malo Es que tenemos que esperar Un ratito Para que Hay que dejarlo reposar Hay que dejarlo reposar Le colocamos 200 de harina Y un chorrito Algún coñac Si tenés algún coñac O eso tipo Por ejemplo Estos anisados Que se van a tomar Los abuelos Que decían Que está fresquito Para tomar un anis Que lo tomaban Aprovechaban Le echas un chorrito también Total En la preparación No se va a notar Recuerden que el alcohol Se evapora a unos 85 grados Así que solamente Queda la esencia O el espíritu Como decimos nosotros Los cocineros La idea Vuelvo a repetir Es que esto lo dejemos reposar Por lo menos Unos 41 horas Por ahí A temperatura ambiente No en la heladera Porque si no Con la levadura Cuesta que se mezcle Se eleve Perdón Se me ocurre Esto puede ser de camote No Porque es más fibroso La idea es Si lo quieras hacer Con camote Que queda muy bien también Dale una pequeña blanqueada Que quede duro En realidad no quede blando Y que se pueda rayar En la En el rallador O si no en la procesadora Uno que tiene en casa Perfecto ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mezclar Y yo como sabemos Que el tiempo es tirano En televisión ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a dejar reposar Yo ya tengo uno listo Sí Ya tengo uno listo Que vamos a bajar un poquito Del fuego Ahí estamos Para que no hace falta Ni mezclarlo Porque ya se disuelve Eso del azúcar ¿Qué tenemos? ¿Ves como ha leudado? Mirá ¿Qué es lo que tenés puesto allá? Malbec El malbec con la naranja El azúcar Y la ramita de canela Ah, bien Esto se te hace un almíbar De malbec Que es con lo que vamos a mezclar ¿Cómo es la proporción Que tenés que poner De malbec y de azúcar? Tenemos El doble de azúcar Sería malbec Sería 200 de centímetros Cúbicos de malbec 100 de azúcar Y yo en este caso Lo estoy perfumando Con canela Y con gajos De piel de, perdón Piel de naranja Bien Tener limón Queda muy bien también Y si querés agregarle Clavo de olor Con dos clavitos de olor Estás sobradísimo Perfecto Bien, tengo la La preparación Que ya leudó No sé si me alcanza A ver el dire Si me puede tomar acá Ahí está Que tiene unos agujeritos Por ahí Que quiere decir Que la levadura Estuvo actuando Bien Y ahora ¿qué hacemos? Aceite fuerte Más o menos Va, no tan fuerte 160 grados Sí La idea para que vean 160 grados Pueden hacerlo con un termómetro Como el que yo tengo por acá Que está por acá ¿Dónde lo dejé? Está acá abajo 160 grados Con un poquito de pan Una miguita de pan Vos lo tirás Si tarda en que suba Es porque le falta Un poquito de temperatura Si sube rápido Se pasó Y si tarda más o menos 5 o 10 segundos en subir Es porque está en temperatura ¿Qué vamos a hacer ahora? Mientras Yo ya tengo hecha la preparación Acá está Ves que te está actuando Bastante, bastante bien Te queda bastante líquida La idea es Hacer tipo una Que se hace con la cuchara Vamos a hacer El conejito de india O el conejito de india Siempre los primeros Saben mal Como el panqueque Como todo Y es para probar Para probar Como está la temperatura Así que vamos a tirar Colocar ahora ¿Cómo está? Uh, está joya A punto caramelo A punto caramelo Exactamente Así está Es la idea Es la idea Que no lo hagan tan grande Para que Tiene patas Tiene más pelo Que yo el buñuelo ¿Entiendes? ¿Qué tenemos? ¿Lo largamos por acá? Ahí vamos Obviamente que no se va a tener Perfecto Tendría que salir Porque está tan líquida Pero así Y queda espectacular Una vez que esté hecho Lo pasamos con La reducción de Malbec Y te queda Una media tarde O para picotear Mientras estás Qué rico Bueno, mientras vos vas Haciendo los buñuelitos Yo voy a contarles algo Porque está la nueva colección Otoño-Invierno En castellanas Vayan y aprovechen Las importantes ofertas Que hay Pulover dama Sí O para caballero También 299,95 Desde ese precio tenés También jeans Desde 299,95 Frazadas Desde 149,95 En tiendas castellanas ¿Sabes por qué? Porque es donde se viste Toda tu familia Anda a las dos direcciones De ciudad Una en calle San Martín 1499 Y la otra En calle Godoy Cruz 54 Como te dije Ciudad de Mendoza Las dos direcciones ¿Y qué más tengo? Optica Sherbo La mejor calidad De atención En sus cuatro direcciones Anota bien Espejo 333 333 Mendoza La Barraca Mall Planta Alta Allí está el local de Sherbo También para que puedas El local 17 Y Alvear 26 ¿Qué dije? Alvear 26 San Martín Y La Valle Esquina España Ah, mira Alvear 26 De San Martín Será Entonces Del vecino Departamento Departamento Sí, departamento No sé qué me pasa hoy Bueno Alvear 26 En San Martín La Valle Esquina España En Rivadavia O sea que tenés En todos lados En ciudad En La Barraca Mall En San Martín Y en Rivadavia Todos Optica Sherbo Porque ver lo mejor de la vida Depende de uno Pero lo que veas Muy bien Depende de los profesionales Por eso en Optica Sherbo Tenés todo el asesoramiento Y los mejores profesionales Para brindarte Lo mejor En Optica ¿Qué más? ¿Qué más? Todos somos diferentes En cómo nos vestimos Qué música escuchamos Y lo que nos gusta Por eso en McDonald's Hay un combo distinto Para cada uno Disfruta el Mc Combo del día A solo 110 pesos Nada ¿Cuál es tu Mc Combo favorito? Cuarto de Libra El mío A la Magnífica Ah, está bueno Son ¿Cuál es Magnífica? ¿Qué traes? La que es así como El cheddar Tomate, lechuga Ah, tomate y lechuga Es como la más parecida A la casera Perfecto Tomate y la lechuga Claro No tiene pepino Cuarto de Libra Tiene pepino No, cuarto de Libra Tiene queso cheddar Tiene la cebollita Con ketchup Ah, ahí está Pero viste lo que pasa En McDonald's ¿Qué? Que las papas fritas Son de Sagitario Y el cuarto de Libra Ay, a ver ¿Cómo es? Me olvidé Que estábamos en vivo Me olvidé Que las papas Te relajé Mirá cómo está saliendo A explicar a la Dani Ah, perdón Me colgué Me colgué Las papas fritas Son de Sagitario Y el cuarto de Libra Como si fuera Ah Son no zodiacal Ah, ok Bueno, hacemos un corte Mientras hacemos más buñuelos Y los probamos Vamos a un corte Nos acomodamos Ya venimos Vas a planear tu evento Tu boda Tu fiesta de egresado No sé Tu fiesta de quince Tu fiesta de divorcio Te organizamos todo Todo lo que vos quieras En un ratito Con la mejor Con la mejor Flaring Papel Ya venimos Ahora te toca esperar Gente no hay No hay sol Chiquín Ni que animan Deco gata Cántate Deco que Kiss you one more time Estudia comunicación Ciencias de la educación Ciencias de la educación Cuando el hip hop Los ojos de niños Los ojos de niños y adolescentes Son más vulnerables A la radiación solar Llevar gafas Con protección UV Cuando estén expuestos Al sol Garantiza una mejor calidad De vida Previniendo deterioros En la retina Cuando crezcan Más información En www.lapiramideopticas.com Fueron noticias Para una mirada positiva ¡No! ¿Cómo hacer que mi perro No se coma las plantas? ¡Ah! ¿Cómo preparar un pollo perfecto? ¿Cómo sacarle una sonrisa? Todo lo que necesitas Está en internet Bueno Casi todo Conectate con Arlink Llama al 0810-222-2323 Y soluciona todo Navegando por la web Arlink Te conecta En Rioshop Deco Más de 100 productos A menos de 20 pesos Mira Vaso acrílico Contado 13,93 Y plato rigoló En efectivo 15 pesos con 33 centavos Rioshop Deco En el Hiper Libertad de Godoy Cruz Ayer Hoy Y siempre Estoy desesperado Soy tan molera Un clásico Nunca pierde vigencia Ella ya se ha ido Por eso Es un clásico FM Ayer 98.1 Parte de tu historia personal Amor, se venció la luz de nuevo Nos van a cortar Sabías que en tu intestino Hay neuronas y sienten todo lo que nos pasa Inflamación, cólicos, dolor, espasmos, gases Eso es intestino sensible Llegó QG5 Te desinflama y alivia el dolor QG5 Alivia los 5 síntomas de tu intestino sensible No te lo pierdas Del 14 al 21 En Gama Tenemos los mejores precios en tu orbitorio Gama Quality Más colchón Más mesa de luz 3.999 pesos Cucheta Doble Quality Más dos colchones 5.499 pesos Recibimos todas las tarjetas Gama Lo mejor para tu descanso Lo mejor para tu hogar La tijera Siempre la más económica La tijera Imperdible para el frío Lanillas estampadas Ideal suéter Sacos 99,90 el metro Precio de locos La tijera San Martín 1744 Esquina Córdoba Sensacional éxito en Maipú Circo Safari Show El espectáculo para todas las familias El impresionante Globo de la Muerte Aquadance La casita de Mickey La fantasía de Frozen Miércoles a viernes 21 y 30 horas Sábados y domingos 18, 30 y 21 y 30 horas Sí, Maipú Frente al Parque Metropolitano ¡Suscríbete! 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 Pero sobre todo Sentirnos satisfechos de la fiesta Que vamos a hacer No solamente divertirnos nosotros Sino que nuestros invitados También la pasen bien Se sientan totalmente cómodos Acogidos por ese evento Entonces eso Tiene mucho que ver Cuando le damos los toques Los detalles que hacen A que nuestro evento sea un éxito Por eso la voy a presentar A ella directamente Valeria Moledo Hoy aquí De Planners Eventos Organizadora de eventos Bienvenida Hola Gise ¿Cómo estamos? Muy bien Muy bien Qué estrés, ¿no? Porque uno que lo hace Y que no es habitual hacerlo Porque lo hacemos cada vez Que tenemos un evento Y nos morimos de los nervios Y siempre decimos Pero ¿por qué no pensé en esto? ¿Por qué no pensé en lo otro? Digo, ¿por qué no dejamos de pensar Y dejamos todo eso En los que saben? En mano de profesionales Y sí Y sí, ¿no es cierto? Sí, sí Por ejemplo, cuando llega un cliente ¿Qué es lo que te dice? Mira, por lo general Bueno, hay distintos tipos Hay clientes porque tenemos Distintos tipos de eventos Claro, porque puede ser Casamiento 15 Casamiento 15 Empresarial Yo hago muchos congresos Muchos foros Ah, claro Entonces, tenés de todo En lo que es social Cumpleaños y casamientos Por lo general Vienen con un montón de ideas Ajá Con un montón de Me imagino Y quiero esto Y quiero lo otro Está el que tiene todas las ideas Y el que no tiene ninguna Pero por lo general ¿Quién no fue a un casamiento? ¿Quién no conoce? Fiestas, salones Cosas para hacer Exactamente Entonces, bueno Son un montón de Por lo general Vienen con muchas ideas Ajá Pero a veces tanta idea Todos juntan una ensalada Tan grande Viste, no queda bien No Yo lo que siempre les digo Que nosotras las organizadoras Estamos para guiarlos Sí En qué es lo que no puede faltar Mirá Vamos a ir viendo algunas imágenes Y vos por ahí me vas a decir Mirá esto El cotillón ¿Todo eso también? Bueno, el cotillón sí Ah, mirá eso Bueno, la ambientación de Ese la reconoces De María Emilia María Emilia Castillo Le mandamos un beso Sí, mi life Un beso enorme Ese fue el último 15 Que hicimos Que fue todo un desafío Porque fue hindú Con una temática Los 15 suelen tener temáticas Y este fue Ahí está justo ¿Y por qué hindú? Porque le gustó a la A ella, la quinceañera A ella junto con María Emilia En una reunión Empezaron a tirar ideas Y quedó Quedó fantástico Fantástico Bueno Ahí tenemos Los foquitos Que se usan mucho Ahora también Están como desapareciendo Un poco las bolas De boliche De boliche Ah, mirá Entonces hay otras alternativas Que si bien se siguen Usando las bolas Están las foquitos Están muy, muy de moda Muy de moda ¿Qué es lo que por ejemplo Me imagino que todos Tienen que su fiesta Tenga un toque único Diferente al otro ¿Cómo se hace eso? Mirá, es muy particular De los festejantes Del matrimonio Del cumpleaños Yo los dejo Los dejo que piensen Que vean Que busquen Y después Bueno Los números Y lo que queda bien Con el estilo de fiesta ¿No? Que esto es lo que yo te decía A veces quieren Bueno Quiero un saxo Quiero una banda Quiero un mago Quiero un violinista Quiero Y a veces mi pregunta es ¿Pero qué de la gente Viene a un show? ¿O viene a disfrutar Un momento con ustedes? Entonces también Es buscar ese equilibrio Claro Cuando vamos Estamos organizando Que está bueno Tener el ojo crítico De quien se dedica a esto Porque te ayuda Y te guía Exactamente Y lo que yo siempre les digo Yo voy a ser muy sincera Muy bien Siempre muy sincera Porque mi mayor objetivo Es que sea un éxito Por supuesto Y para que sea un éxito No es solamente Dar el gusto De lo que te piden No Porque uno por desconocimiento Quiere poner Bueno, no sé Pensá que así va a ser Más divertido todo Claro O en el mes de febrero Querer irse a un salón Desde la iglesia Al salón En un auto antiguo Donde tenés 40 kilómetros Ah, claro Olvidaste Y qué quiere decir Empieza en la fiesta Porque nosotros llegaremos En algún momento Y la novia va a llegar Transpirada Porque no tiene aire acondicionado Despeinada Entonces a veces me dicen Pero vos me pinchás Con las cosas que quiero hacer No, soy realista Claro De ahí es más Si lo querés elegir Elegilo Pero tengo que decir Todo lo que te puede pasar Exactamente Eso está bueno Es también nuestro trabajo Como organizadoras De ir guiando Qué sí, qué no Qué queda bien y qué no Qué se usa y qué no se usa Vale, por ejemplo En los casamientos Estás desde el tema de vestidos O es pleno evento Decir, bueno, a ver Qué detalles Si puede pasar o no Esto de tener siempre un plan B Para cualquier situación Que pudiera ocurrir Eso es fundamental Yo soy la persona más cuadrada Que existe Y donde todo tiene que estar planificado Claro Si vos vas a un evento mío Que es relajado e informal Vos sentís el relajado y el informal Pero todo lo que está pasando Está medido Claro Y está pensado No es que no dejamos, ¿no? Que surjan cosas Porque siempre surgen cosas Que no están espontáneas Que son lo más lindo de los eventos Pero desde la parte organizativa Todo tiene que estar pensado Tiene que estar pensado ¿Qué pasa si no sé? Iba a entrar por allá Y al día siguiente Al día anterior Llovió y hay un charco Claro Bueno, tenemos plan B Lo que vos recién dijiste Claro, pensar siempre Plan B, plan C Claro Hoy con el tiempo ¿Cómo hacen? Sufrimos Mucho Mucho En diciembre Noviembre Bueno, en febrero también Esto de que se organizaba Todo para afuera Y de repente te decían Y a veces vos Viste que hoy Los pronósticos Lo bueno es que ahora Están como más certeros ¿No? Esto de que te dicen Ojo porque el sábado La noche Probabilidad de lluvias Y fuertes Entonces vos Viste lo pensás Antes te animabas Hoy lo pensás dos veces Y está esto Justamente Quien te organice la fiesta Siempre va a tener un plan B Si eso no llegase a pasar Exacto Mira, hace 10 años Cuando yo empecé En el mes de diciembre Sí No llovía nunca Viste, claro No llovía nunca Y diciembre Que es plena temporada Alta de eventos sociales Sufrimos Sí, ¿no? Sufrimos Y ya desde el momento Que empezamos a organizar Siempre digo El plan B Tiene que existir Porque si no Es un montón de esfuerzo Y un montón de dinero Que Viste, pero eso es lo bueno Porque vos sabés Yo le di mi fiesta A esta persona A esta empresa Que están todos abocados Pase lo que pase Sé que va a haber un responsable Que la fiesta Que va a hacer que la fiesta salga bien Totalmente Adentro Afuera Donde sea Donde sea Pero la fiesta va a ser bien pensada Yo no hago eventos Llave en mano ¿Qué significa esto? Vos me vas a dar tu evento Pero vos vas a estar Acompañándome En toda la organización Yo te voy a estar acompañándome Entonces te voy a estar aconsejando Pero yo quiero que los novios Las cumpleaños de 15 O lo que fuese Cuando llegan Sienten de que es su evento Totalmente Entonces no es que yo te voy a armar algo De una par de reuniones Que tuvimos Elegimos los presupuestos Los busco Buscamos distintos tipos de presupuestos Eso De acuerdo al bolsillo De acuerdo al bolsillo Y aparte De acuerdo a las opciones Y a lo que ofrece Cada proveedor Y los precios Bueno eso te quería decir Para desmitificar algo Mucha gente piensa Que tener una organizadora De eventos Es inalcanzable En cuanto a valores económicos No Y al contrario Yo digo Primero que obviamente Si cobramos nuestros honorarios Por supuesto Porque es nuestro trabajo Pero yo digo que Y ahí La última Las fotos que veíamos Del cumpleaños de 15 Me decía Vale Vos me hiciste ahorrar dinero Porque el dinero Que gasté Lo gasté bien Y bueno Y esto que tenés Que sos tan Tan sincera Que quiero poner Tal y tal cosa ¿Para qué? Claro Un gasto innecesario Carísimo O los chicos Que son cumpleaños de 15 Lo van a disfrutar Más en esto Claro Entonces Nosotros lo que hacemos Es que el dinero Este bien gastado Claro De que tengas buenos proveedores De que sean No conocidos de famosos Sino que Yo te los voy a A recomendar ¿No es cierto? De acuerdo al estilo De eventos que vos quieras ¿Qué pasa con los 18? ¿Volvieron los 18 de los varones? Volvieron los 18 de los varones Sí Pero Se hace por ahí Un poco más casero Es más casero Sí, sí, sí ¿Y las tiradas De las chicas Ahora que es así Sé que vienen con DJ Porque Luquita Gallardo Que a veces está De a poquito Cada vez mala Sí Sí Es otra fiesta Aparte No sé si otra fiesta Es mucho más íntima Y por ahí terminan Con hamburguesas Sí, ya se está empezando A agregar el fotógrafo Que venga el fotógrafo A la tirada Entonces Le pedimos que dentro Del servicio Que va algún placer El 15 Ah, claro Porque le organizas el 15 Y después decís Bueno, a ver Vamos con la tirada Claro, que también Quieren la foto de la tirada Porque es algo más chiquito Por lo general Se hace en alguna casa Pero sí Se están teniendo Mucho protagonismo Hay cosas que se usaban Hace mucho Por ejemplo Y que se han vuelto a usar Te digo Como la ropa Viste que la ropa Y vos decís Uy, esto Que a veces La mamá te dice Mi mamá te dice Ay, ese estampado Se usaba cuando yo era más joven En los eventos ¿Pasa esto que vuelve Lo viejo Podríamos decir Vuelve lo de antes? En los eventos lo que yo veo Es Por épocas Sí O va sobre todo Las mujeres, ¿no? O van todas iguales ¿Viste? Ah Falda con el top Todas con falda con top Ahora el último tiempo No Se está empezando a ver de todo Que eso es lo lindo Ah, mira que bueno No va claro Porque si no van como uniformadas Si no van todas uniformadas ¿Damas de honor? ¿Se ha empezado a implementar eso? Algunas sí Algunas Las tienen Igualmente acá No tenemos esa figura Por ejemplo en la iglesia No No pueden estar paradas No, al lado no Como en las películas Que están todas paradas No El padre te dice Si quieren estar En el primer Padrino Sí, los padrinos Y bueno En el civil Son los testigos Muy bien Pero sí se están Que ya se ven Cada vez más grupitos Todas vestidas De más De mismo color Ah, ¿no? Sí, 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 el mismo color No el mismo diseño Diseño como vemos En las películas horrorosas Aparte que les ponen Cada vestido Para que no paquen a la novia Que viste que por ahí Parecen de costillón A veces las vestidas Como la de las películas Sí, la de las películas Sí ¿La cintita no se vuelve a usar? Esa vez Vamos toda la torta A sacar la cintita A ver quién se saca el anillo No, no, no Las ligas tampoco Odiaba esa parte De los casamientos Que iba Y estaba el tío De la novia ¿Viste? O el hermano De la novia Que ya estaba medio Y te subían a esas sillas Sí Viste, te ponía No No No, no, no Eso ya Menos mal que eso se dejó de usar Porque parecía bochornoso Sí Odiaba cuando llegaba El momento de la tía Siempre hay uno que te dice Bueno, otra cosa que se dejó de usar Que igual a veces lo pide Son las fotos con las mesas A las fotos con las mesas A las fotos con las mesas Viste que van los novia Algunos lo siguen pidiendo Pero es como que en realidad esas fotos después no las ve nadie Las pasas así No, y después ni te cuento si te... Sí Nada Corremos Cuánto eran en esa mesa Sí, sí, sí Ay, mira que la tía que no está Viste esa cosa Ahora se arman, viste O rincones de fotos Ah, rincones de fotos Algo más Más contáneo Ahora sí Se busca la cosa más informal Se está usando mucho también en los livings Los livings Comer el living Sí Sobre todo en las parejas más jóvenes Ajá Sí, sí Se busca más lo informal ahora Bueno, cualquier cosa Ustedes tienen un evento Directamente ven a esta genia Que trabaja con otras genias también En planners, eventos Y bueno, directamente dejaste relajada Porque es lo que bien decís A veces gastamos muchísimo en un evento Porque no supimos cómo organizarlo Entonces gastamos de más sin saberlo Y los nervios Y los nervios Los nervios que te ahorras Sí Totalmente Que cuando tenés una organizadora Te hace ahorrar Porque te hace justamente ver lo necesario Lo esencial para que sea un éxito la fiesta Y te liberás de los nervios y los estrés Totalmente De que esté totalmente Totalmente Porque hay garantía Gracias, Vale Gracias a vos Muchas gracias Valeria Moledo Anda anotando a Anila Gutiérrez Vos que estás próxima a algún evento en la vida Ya, todo anoté Hacemos un corte No se vayan, ya venimos Con 15 pesos podés tomarte un helado O tomarte unas tremendas vacaciones Sí Que tu pelo como nosotras Pueda ir a todos lados Tu pelo listo para todo De lunes a viernes a las 7 Primeras voces Ni Will se siente Cuando aparecen bolsas, ojeras, arrugas Descubrí el nuevo CicatriCure contorno de ojos Blur & Filler Su fórmula con biopépti rellén promueve la regeneración natural Rellena arrugas, aliza el contorno y reduce bolsas Nuevo CicatriCure contorno de ojos Blur & Filler La juventud de tu mirada intacta Casino Cóndor de los Andes Presenta Premios sorpresivos Una promo con más de 1.500.000 pesos en juego Vení, y este otoño ponele color a tu suerte Casino Cóndor de los Andes Frente al Shopping Ayer, hoy y siempre Un clásico nunca pierde vigencia Por eso es un clásico FM Ayer 98.1 Parte de tu historia personal Por cursos completos, nueva fecha para audiciones del programa de canto en Mendoza Martes 13 de marzo Informes a programadecanto.edu.ar O en la web www.ucongreso.edu.ar Universidad de Congreso, tu puente al mundo Mi corazón con el Kini late más Dale, prendete Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas Sensacional éxito en Maipú Circo Safari Show El espectáculo para todas las familias El impresionante globo de la muerte Aquadance La casita de Mickey La fantasía de Frozen Miércoles a viernes, 21 y 30 horas Sábados y domingos, 18, 30 y 21 y 30 horas Cima y Pú Frente al Parque Metropolitano Hay oportunidades que se dan una sola vez en la vida Irse al Caribe, gratis Es una de ellas Envianos un mensaje con tu nombre, apellido y DNI Al WhatsApp 2612-58-1402 Y participá por un viaje al Caribe para dos personas all inclusive Tenés que estar atento Porque cuando te llamemos, tenés que decir Ni Will Decid Ni Will siempre, en todo momento y gana Se me va la cabeza si dices te quiero Te vas con la luna, te sueño despierto Por una caricia Presenta el siguiente segmento Sport Total En sus cuatro direcciones de Avenida San Martín Ay, qué rico No saben lo que saben Esos buñuelos Esos buñuelos de calabaza Para los buñuelos, 200 gramos de calabaza rallada 200 gramos de harina Dos huevos